Enhorabuena a todos y a todas, y para aquí esta entrega de premio llamamos a este escenario al vicerector de Comunicación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Bahén, Alberto de Real Tocardo. Buenas tardes. Al rector me hubiera gustado dejar hoy aquí, pero se encuentra fuera de España, en una actividad del programa internacional de Oraya, de la Comisión Europea, donde la Universidad es que hay que ir a la Universidad y luego a los estados europeos y tal. En el momento 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 en jóvenes que pasan por su dedicación a la agricultura, a la artesanía, a la cocina, jóvenes con mucho arte en la danza, en el teatro, en el carnaval o la música. Bueno, comentar la tonomancia y la cultura. Así que, bueno, en nombre mío, dar la gracia a todos y, bueno, simplemente si quiere hacer un poco mención por lo que mencionaba Manuela. Buenas tardes a todos. En cambio, nos lo agradezco también a los demás premiados y, bueno, también dar la gracia al presidente de Benche por haber pensado en mí para este premio. También a Javier Jaén por hacer posible este premio. También darle la gracia, sobre todo... Estamos comprometidos con nuestras escuelas deportivas de baloncesto, bólicos, gimnasios, teatro y demás actividades que nos estamos llevando a cabo. Todas las escuelas son maravillosas herramientas que nos permiten progresar en nuestra formación deportiva, además de en nuestra formación personal, adquiriendo hábitos saludables, atendiendo... Que se ha entendido a todos los jóvenes que tienen una posibilidad de recoger a la izquierda y la granla y... Que es una cosa que es muy bonita. Y que no se pierda un borro líquido. Que vaya mejor. Actualmente está compatibilizando ese trabajo con un estudio de doctorado en la Universidad de Colorado. Cuando trabaja actualmente en el proyecto Artenius, como he dicho, que tiene como objetivo que por primera vez una mujer pise en la luna y establecer una base perlaña. Ya son siete años, porque llega afuera. Cinco ciudades y tres países, que lo sabéis. Buenas noches. En primer lugar, enhorabuena al resto de los premiados, porque estoy seguro que no ha sido fácil ninguno del camino en el que habéis tenido. El segundo, alentamiento de Aboncerro, por acordarse de Nipa, a la metedrero, porque me consta que no soy el único que es mi pueblo que se ha tirado adelante. Los dos, en situaciones, ni nada fáciles, la de emprender con la cabeza cayendo, que es mi pueblo, y el tercero, a mi familia. Desde la experiencia en Venecia, la exposición Fave, que es una de las mayores exposiciones de artesanía del mundo. Y la exposición, que he pasado un poco el camino de la vida, con la exposición de la artesanía, iniciando desde el nacimiento hasta la muerte de ellos, en diez estantes. Nuestro único propósito ha sido hacer en la vida de nuestros hijos más fáciles y que fuera de otro estilo más. Creo que hoy es así, que gracias a que participamos en el estado de la edad de nuestro municipio y al grado de las actividades que hacemos, están totalmente integrados. Hay una frase que escucho muchísimo, y es, la juventud está perdida. Y yo siempre les digo, pasaos por mi escuela, pasaos por mi escuela de la edad. Vais a ver a personas con unas capacidades, con una capacidad de trabajo, una capacidad de esfuerzo, una disciplina férrea. Y unos valores que os van a llamar muchísimo la atención, desde luego. Creo que es un orgullo de recibir un premio aquí en Jaén, que estamos muy orgullosos de ser de Wernos, pero también que estamos muy orgullosos de ser de GER, ya que han sido los dos municipios que nos han visto gracias como personas y como jornada de ver. Nada, hay un poco más, no hay que atender mucho. Animar a Adrián jornada de Wernos, que es un fin de semana que viene. Mucho arte, muchas gracias por su provincia. Muchas gracias a Diana y Jaén, a Juan Empejo, por toda la labor que está haciendo en estos años, con la distinta cara, en esta de la juventud, destacando lo que está ocurriendo. Todos, todos los jóvenes hemos aprendido de ellos, porque cada uno ha aportado su pasión, su energía. Desde Censi, Manolo, Lola, que está por ahí, hasta, bueno, hasta por aquí, a todos los que de la Matías, Isla, Dani, a Tomás, a Juan, a Juan, que está por ahí, que no a Juan. Quiero decir que para nosotros ha sido bastante sorpresa el siguiente premio, porque llevamos relativamente poco en este mundo, y justo por eso es tan importante para nosotros, porque nos motiva muchísimo a seguir. Que me va a destacar siempre, que la verdad es que ha gustado. Y gracias a mis padres, a mis amigos, a mis amigos, a los que me están viendo, y nada, gracias también a Diana y a Jaén. Lo que hago, lo hago con amor y pasión, no por recibir ni alabos ni premios. Lo hago por amor a la cultura en toda su vertiente, a la enseñanza y a la divulgación, que tan necesarias son, y más ahora, donde la ignorancia es el pan nuestro de cada día. El día de la merced, coincidiendo el domingo y ya pasada la nueve de la noche, se aglutinaron cerca de doscientos fieles para cerrar el acto, valorando que un domingo a esa hora, en una calle, estar bien tengalada por el acontecimiento, sin que ganase una cantidad de personas notables y difíciles. Y por supuesto, intentando darle a Jaén, al igual que se merece, y hace que el resto secundario, al que siempre ha quedado plegado, y demostrando, no solo que no tiene nada, sino que tiene el todo. Y quiero aprovechar esta última frase, para que mencione a mi parte. Yo soy enfermero de profesión y soy un apasionado por el arte del palacio en el hospital. Es por ello que me interesa tanto su investigación, que quiero enfocarme en mirar cómo son los efectos en las personas, y poderlo hacer extensivo. Yo voy a dedicar a mis padres, no me están ahí aquí, porque ayer nos contaba en una entrevista, me he criado viendo a mis padres darle la vuelta a las páginas de este diario, y desde pequeño yo entendía que si aquí, con una noticia, era un motivo de orgullo. Se preguntarán, ¿qué ha hecho un periódico entre algo que hay? Pues, porque el futuro depende de los otros. Hubo un tiempo en el que la batía, la falta de combatividad, el victimismo, era un adjetivo sustancial de esta idea. Hemos compartido una velada llena de emoción, llena de talento, reconcimiento, y sobre todo, un esfuerzo incansable que demuestra la juventud de nuestra provincia. Y ahora nos acercamos ya al momento de cerrar el efecto maravilloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!